Mucho que mejorar, la verdad también, pero mucho que aplaudir también al equipo y a esa gran afición que me tiene no sorprendido, ya sabíamos lo que pesa esta afición y cómo impulsó al equipo para que no bajara los vasos. ¿Algunas palabras para la afición directamente? Sí, que todos los caminos llevan al Tamaulipas y que sienten que son importantísimos para este cierre de la segunda vuelta y que eso nos va a dar para estar en la liguilla. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos en esta mitad de semana, jornada 26 de la segunda vuelta y bueno, un Tampico Madero que pudo revertir ese marcador, empatan, pero salva. Un punto en la tanda de penales. Vamos a proceder a las preguntas y respuestas, ya saben, de manera ordenada, se pueden poner sus celulares en modo silencio o vibrador, se nos agradecería mucho, por respetar a nuestro profe y a los demás medios de comunicación. Vamos a iniciar con las preguntas, por favor. Buenas noches, profe, para Transcánchez TV. Un resultado un poco adverso, teniendo en cuenta de la victoria con Montañeses hace unos días, se rescata el punto extra también. Me comentaron desde redacción que le preguntara sobre lo que fue la expulsión, vimos que hubo problemas entre ambos cuerpos arbitrales, algo que pueda decirnos en relación a ello, o sea, algo que habló durante medio tiempo sobre los jugadores. El arbitraje no va a hablar nada, eso ya son decisiones de ellos, y tienen su comisión que lo haga, las expulsiones, no sé si fueron bien o no he visto las repeticiones, porque sí creo, por ejemplo, el 6 da una patada desde el primer tiempo, pero bueno, estamos en el rol ese de que se pueden equivocar. La pregunta iba hacia los jugadores, o sea, vimos que los jugadores estuvieron un poco calientes, el partido fue bastante disputado, ¿se dialogó con ellos para tratar de bajar las aguas o que no tuviera la lucha para entrar? No, 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 como tal, tenemos que hacerte sentir ante los rivales, si vienen de pequeña intimidad y también nosotros tenemos que responder de esa manera. Entonces, creo que, tanto como uno como otro equipo, peleó y luchó. Hugo Artiaga para Somos Barrio, profesor. Nuevamente vimos una reacción del equipo, no solamente dentro de la cancha, en la parte táctica, vimos una reacción del cuerpo técnico tirando el equipo al frente, a sabiendas de que el equipo contrario se iba a cerrar con dos líneas de cuatro, perdieron su atacante, iban a mantener ya con el dos por cero esa condición de estar tirados atrás. Usted manda hombres que normalmente no ocupan ciertas posiciones, pero que lograron empatar el encuentro, se rescata el punto extra. Sin embargo, la condición que presenta la tabla del grupo dos, que está demasiado apretada, ¿pone en riesgo, con este resultado de dos puntos solamente, ¿pone en riesgo a futuras jornadas la calificación? Yo creo que no. Estamos conscientes que regalamos un punto, estamos conscientes que tenemos que mejorar muchas cosas, que tenemos que hacer un partido perfecto, un error, otro error. Entonces, mucho que mejorar, la verdad también, pero mucho que aplaudir también al equipo, y a esa gran afición que me tiene no sorprendido, ya sabíamos lo que pesa esta afición, y cómo impulsó al equipo para que no bajara los vasos. Se formó una mancomunión, creo yo, desde el partido pasado, directiva, equipo y afición. Todos han cumplido, creo yo, hasta el momento. Salvo este punto que, como decíamos, pone en riesgo, tal vez ahí que te muevan de posición. Pero vienen tres jornadas de equipos que vienen abajo en la tabla. ¿Qué tiene que hacer el equipo en estos próximos tres encuentros para lograr estar entre esos tres primeros lugares, que es donde se ha mantenido? Primero, recuperarnos y pensar en el siguiente partido, que lo tenemos en unos días. Entonces, ahorita tenemos que pensar en recuperarlo lo más rápido posible para ir a sacar un buen resultado. Gracias. Gracias. Profe, buenas noches. Un primer tiempo bastante cortado, mucha falta en el tema de expulsiones, en plazos, bronca. Esperaba que el partido empezara de esta forma, y también preguntarle si todo esto iba a pecar el cantamiento que tenía. Un partido disputado, donde los dos equipos al final salen en las expulsiones, ¿no? Pero, bueno, sabemos que el partido se presentó de esa manera y creo que el equipo también supo responder. Lo que me deja tranquilo es la reacción que tuvo al verse 2-0 y sacó, sacaste esa bravura de la Jaiba y nos alcanzó a sacar el empate y después sacar el punto este. Profe, buenas noches, social días para Betrojaiba TV. Antes que nada, una felicitación a sus muchachos por no haber tirado la toalla cuando se estaba con un marcador bastante adverso, sobre todo del local. Pero mi pregunta es, ¿no se inició con lo mejor que tenía el Tampico Madero en este compromiso? Porque es una cara muy diferente de un equipo del primer tiempo al del segundo tiempo como los cambios con el ingreso de Alan y con el ingreso de la Pantera. ¿Usted considera que fue por motivos de descanso de ciertos jugadores? ¿O realmente así era el planteamiento para enfrentar a la piedra? Ahí hay dos cosas. Primero, los minutos de menor que nos hacen falta. Ahí viene una modificación. Y la otra, yo quise meter gente más rápida que Alan. Porque sabía que si recuperábamos adelantito de media cancha, era un equipo que se abre bien para tener la posesión y ocupar esos espacios a velocidad. Muchas gracias, por favor. Gracias a ti. Bueno, ya mencionó, para Calles en Todo, ya mencionó un agradecimiento a la afición por el ánimo que le dan al equipo y lo que lo han apoyado. ¿Alguna invitación para que sigan viniendo? ¿Algunas palabras para la afición directamente? Entonces, que todos los caminos llevan al Tamaulipas y que sienten que son importantísimos para este cierre de la segunda vuelta y que eso nos va a dar para estar en la línea. Gracias. Buenas noches. Ray Rivera para la red de Cine Channel y por el canal 6.3. En el cierre de este torneo estamos viendo a clubes que, si todo apunta hacia la dirección de ser positivos, los estaríamos viendo un poquito más adelante en la liguilla. O sea, equipos como Reboceros que vienen y se paran de esta forma en el estadio de Tamaulipas, caso similar al equipo de Montañeses, ¿el tema es parar lo mejor que se pueda a un equipo o vamos a seguir viendo el poder ver otros jugadores? Hoy vimos un Alberto García, vimos también de abajo en que regresó a ver Ramos a la alineación. ¿Va a seguir esta flotación de jugadores buscando un cuadro en específico o depende el equipo con tres veces? Recuperar a mis jugadores. Entonces, como agarren esa confianza, con esa idea, el plantel se va a hacer más fuerte. Sabíamos que varios jugadores estaban por debajo de... Entonces, queremos que agarren esa confianza para cerrar esta segunda vuelta y tener lo mejor para la liguilla. Y la estrategia, por ejemplo, al final, ¿no considera que el hecho de no tener, digamos, un cuadro definido, o como a lo mejor sabemos que a lo mejor no hay un goleador centro que lleve toda la carga de los goles, ¿considera que por ahí es la vía? O sea, la alternancia de jugadores. No, no, el cuadro lo vamos a tener, en particular. Aparte, acá el rival te va a decir qué es lo que tenemos que... Ahorita expliqué por qué Ramón no jugó y pues si usamos a Vidaña ahí en... Entonces, eso lo tenemos claro. También el rival que te vaya a tocar te va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Yo no lo hablé de lesionados. Hablé de... Anímicamente. Ah, ok. Era lo anímico. O sea, Abel no estaba en su nivel y que había mostrado cuando fuimos campeones, mismo Tata García. Entonces, estamos tratando de recuperarnos. Obviamente. ¿Vale? Pues no les comento bien. Muchas gracias. No me voy a decir ustedes. Buenas noches.